Sol me decía que ella sentía que Andréa lo odiaba. A pesar de que a veces ellas salían juntas a comprar, ella sentía que Andréa lo odiaba. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de actitudes? Por ejemplo, cuando ellas dos salían de compras, por ejemplo, a Barranco, por ejemplo, o sea, toda la alegría, todos conversaban como si nada, pero, por ejemplo, cuando salíamos los cuatro, a Andréa la miraba mal, o sea, o no dejaba que hablara mucho con Kevin, o sea, Sol me comentaba que sentía que Andréa lo odiaba, ¿ya? Y yo no tenía cómo saber qué es lo que pasaba por la cabeza de Andréa. Yo pensé, yo en verdad pensé que todo estaba solucionado, que mi familia iba a ser como antes, pero ya veo que Andréa así todo este tiempo, Andréa ha odiado a Sol, y por eso es que yo no creo lo que ella dice que ha sido un accidente. Yo sé que esta cosa tan horrible que han hecho con Sol ha sido por odio. Y yo, o sea, yo en verdad, yo quisiera confiar en mi hermano, en verdad. ¿Qué piensas sobre él, sobre su participación? ¿Tú lo crees capaz? Él es mi hermano, yo he crecido con él, yo amo a mi hermano, yo amo a mi hermano. Yo no creo posible para nada que él sabiendo de que le pasó algo a Sol, de que Andréa haya asesinado de esa forma a Sol, él no me haya contado. No tendría por qué, no tendría por qué, por la libertad de Andréa, encubrir algo tan horrible como eso. No tendría por qué hacerlo. Bueno, yo en verdad quisiera creer en mi hermano, pero tengo esta duda en mi corazón. Tengo esta duda, y a veces me duele, porque yo amo a mi hermano, pero si resulta que él tuvo algo que ver en esto tan horrible que le han hecho a Sol, él tiene que pagar, como tienen que pagar todas las personas que le hicieron esto tan horrible a Sol, que le han asesinado y que ha engañado, me ha engañado a mí, a la familia de Sol. Todas las personas responsables deben pagar por eso, porque nadie se merece eso. Porque yo no merezco todo el sufrimiento que he pasado, todo lo que he tenido que aguantar por mis hijos, porque mis hijos no se merecen que le hayan arrebatado así a su madre, porque nadie se merece algo así. Brian, ¿tú crees que Andréa haya tenido cómplices? No tendría cómo asegurar eso, ¿no? Yo creo que es algo que la justicia va a tener que demostrar que todo salga a la luz, ¿no? O sea, yo tengo sí una duda, porque mi hermano, desde que, en todas sus declaraciones, él ha dicho que es inocente. Yo quisiera pensar que es así, pero Andréa la acusa. Y por ahí, lo que yo puedo pensar es que Andréa pudiera estar echándole la culpa a mi hermano para encubrir a otra persona, a otra posible persona. O sea, en las declaraciones que ha habido, o sea, la prensa puede decir cualquier cosa, pero las declaraciones, o sea, se pueden revisar. Mi hermano siempre ha dicho que es inocente. Andréa ha confesado, tuvo dos confesiones. Primero, su primera confesión fue que en una pelea, como por accidente, Sol se resbaló y por accidente se puso nerviosa y la descuartizó. Esa fue su primera declaración. Y después, en la segunda declaración, ella dice, meta a mi hermano, dice que fue a mi hermano la idea de descuartizarla. ¿Tú no lo crees capaz de tan solo poner esa opción en eso, en lo cometido con Sol? Como te digo, yo creo en mi hermano, yo creo en mi hermano, yo quiero pensar que él no tiene nada que ver con eso, pero es la justicia la que tiene que demostrar cuál es la verdad. Y si mi hermano tiene que ver con esto, él tendrá que pagar. Pero si mi hermano dice que es inocente, yo creo en mi hermano. Y a mí me parece que quizás, no sé si, o sea, no sé, hay muchas cosas que pasan por mi cabeza, ¿no? Acerca de esto, ¿no? O sea, Andrea, hay dos opciones, me parece. Una es que Andrea, por obvio a mi hermano, lo quiere incriminar y la otra es que Andrea esté encubriendo a otra persona o a otras personas en general que le han podido haber ayudado, ¿no? Que sabían sobre ese tipo de cosas. que le han podido no. Gracias por ver el video.